hoy me apetecía cambiar un poquito de modalidad de de modalidad por lo cual he pasado a jugar un poquito de los juegos del hambre perdonad si me oís un poco raro pero es que tengo la boca más seca con esparadrabo vamos y ahí y empezamos vamos a ir hoy que bien ha cambiado el tiempo cogemos arquitos flechitas está muy bien vamos esto está muy bien está muy bien vale pillamos madre mía se han dejado cositas aquí esto va a quitar más que esto venga nos liamos al lío venga al asesino el vengador quién te estás tú niño venga venga yo voy a quedar por gente este estado ahí dormido uno otro madre mía madre mía pitito madre mía pitito oscamos y el pitito y ya por este que he visto que hay uno por aquí mirar o la clave la clave tremendo pero voy a pelas dios vale 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 parece que se ha recuperado del lag yo sigo yendo a por él tengo flechas tengo flechas a una mala es lo que usaré no otra vez vuelve el lag de los huevos tíos me cago en la hostia puto lag de mierda tío vamos a ver si maoma no va a la montaña la montaña vale vale y ahora por aquí venga 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 ahí vamos le echo la del pulpo la del pulpo la del pulpo la del pulpo pitito pulpero vamos 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 y encima tenía buena peserita así que vamos a bajar a por él y de camino vamos a comer madre mía es que no quiero ni cancelar la partida por el lag me da igual subimos subimos que vamos a morir nos hemos llevado por delante vamos medio mapa e o qué maravilla ha sido a gusto jugar copón vale ahora voy a ir a por ese directo no os preocupéis vamos a ver si tenemos vale tenemos para hacernos una espadita no tiene 5 esta pecherita la vamos a cambiar 545 vamos a poner la espada por el tema de que sea la espada no y vamos a por ese pavo ese pavo que como llegué yo antes que él y la vida se persiguen se persiguen se persiguen venga chicos venga a daros 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 venga venga voy a hacer como que no tengo más que un pan tira cabrón qué pasa qué pasa vamos a chaval madre mía estamos que rompemos chicos estamos que romperos nada vale no tiene nada interesante no tienen unas botitas así tenía unas botas vale 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 coño a pensar que había tirado mi espada que seguramente la habría tirado eh vale no en este mapa no sé que justo lo he visto 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 tenemos que andar con cuidado este que tenía algo interesante por lo que veo no porque está me parece que es de vale no no tenía nada interesante al parecer venga recuperamos vida y nos vamos al centro más que nada porque tengo para hacerme una espada de hierro y no tengo si tuviera tablones me haría directamente aquí pero como no tengo nos vamos directamente al centro vale nos ponemos esta y nos vamos a hacer una espada de hierro vale chicos eso nos puede dar una clara ventaja que esta partida la voy a subir de todos modos porque ha sido un partido te gane o no gane madre mía mirar ese mirar ese que si tú tienes flechas yo también tengo niño qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa vamos madre del amor hermoso que tienes miedo yo no tengo piedad chaval dónde vas cagón que no que no que no hay team no hay team que valga chico no hay team no hay team venga no hay team yo no hago team y encima tiene unas botas interesantitas vale nos ponemos sus botitas y queda un jugador y yo creo que me he comido a todo el servidor sinceramente creo que me los he zampado yo a todos vale nos vamos a ver si nos conseguimos hacer una de hierro porque si las tiene si tiene una de hierro el que venga nos funde directamente según esto quedaban dos jugadores vivos lo cual es interesante porque bueno ahora quedaríamos el otro chaval y yo no quedaban tres incluido yo imagino vale volvemos a comer otro trozo de pan salimos aquí vemos que no haya nadie en las cercanías vale pero no hay nadie pero tampoco hay mesa de crafteo claro y el decorado aquí así si venga pillamos palos ponemos un palito dos de hierro y listo vale 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 vamos a ver si se han dejado algo los chavales hay otro de hierro se han dejado que no lo vamos a llevar que si conseguimos otro más pues tenemos para unas botitas lo cual no está nada 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 mal vale vale no tiene nada no han dejado nada de nada vamos limpios bien uff que partido temático por favor y lo empezaba así porque me apetecía sin más jodo en este no se puede ver porque salen toda la gente del mapa si alguien sabe cómo pudo ver en games mad en pola la gente que queda se lo agradecería bastante porque bueno me he llevado mucha gente por delante y siguen quedando ya no sé uff uff no no me empieza el lag otra vez dime que me sigues queriendo ay dios mío dios mío dios mío el lag de los huevos por favor como influye en mi vida el lag y es que claro no se puede mirar de otra forma la gente la verdad es que el arco nos ha dado una clara ventaja eh pero claro hay que saber estar en el momento idóneo a ver venga chicos venga 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 solo quiero mataros y meteros esta espadita por el culito por allí he visto el rayo me ha parecido ver el rayo por allí me ha parecido ver el rayo por aquí chicos madre mía esto está en plena tensión eh la verdad fijaros como se borra el fondo eso no me gusta nada pero claro pero mal que huevos tiene que borrar vamos a ir a ese cofre o a esos cofres vamos aunque los habrán cogido con toda seguridad pero bueno vamos a ir a por ellos y no se cuando empezará la deathmatch la verdad porque nada de hecho no tengo esa verdad si 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 no tengo nada más así interesante la verdad pero bueno tenemos una espada más que curiosa lo cual nos puede dar una cierta ventaja entre los enemigos además tenemos arco lo cual nos da una ventaja evidente pero claro hace falta saber como van de chetados los compañeros cago en la puta mira este tiene palos y tiene cascos pero tengo de todo papi bueno pero esos cascos están más sanos que el mío me parece si de hecho es que este está sanado del todo no sea que me pego en un zambombazo y me quiten toda la tontería ahí está la mueve con el capote me ha parecido ir a alguien comer y como voy cantando yo no me entero de nada vale joder donde se mete la gente tío lo que más odio es eso que yo para no paro de moverme y seguramente hay alguien escondido ahí en un rincón yo creo que no se puede romper no no efectivamente madre mía madre mía madre mía madre mía vamos para el centro a ver si alguien se digna en venir al centro venga me hay nadie joder en el centro tío joder 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 vamos para allá vamos a dar vueltecitas la idea sería que empezase la deathmatch oh es deathmatch ¿Quiénes quedan? He visto un chaval por ahí Tú eres amigo, ¿sabes que vas a perder? Sí, sí, tú dale al arco Dale al arco, venga, venga, venga Venga, venga, venga Madre mía, chavales Qué partido tiene clavado Ahora mismo, creo que ha sido El mejor de toda Mi vida, unos juegos del hambre Victoriosos, espero que os suscribáis al canal Espero que me hagáis muchas Preguntas preguntas con el hashtag Preguntapititowi En Twitter para el especial 700 suscriptores Que está a puntito, a puntito de llegar Así que nada, chavales Un gran abrazo y espero De corazón que os haya gustado